¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó el día! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Llegó! ¡Saludos a todos! ¡Un abrazo súper fuerte! Hoy, domingo, arrancamos el primer programa de Turisteando Ando. Esto es una locura, lo hemos esperado un montón de tiempo. Así es, señores, porque ustedes no saben lo maravilloso que tiene nuestro Ecuador. Esos lugares escondidos, porque saben que decía mi abuelito, uno no puede amar lo que no conoce. Así que vamos a arrancar nosotros mostrándole todas las cosas maravillosas que tiene nuestro país para que pueda enamorarse más de nuestro Ecuador. Bellísimo. Hemos recorrido un montón de lugares aquí en Ecuador. Ojo, nacional e internacionalmente, hemos visitado un montón de sitios. Ya les vamos a compartir, pero hay que agradecer a las marcas que nos están apoyando. Así es, señores, gracias a Tacatabel, porque definitivamente con ellos uno puede cumplir esos sueños que se hagan realidad, porque si no, ¡ay, no, no, no! Es que hoy quiero conocer este país, quiero conocer este lugar. Es verdad, nunca logras hacerlo, pero cuando estás junto a Tacatabel, todos esos sueños se hacen realidad. T&T, que también nos está apoyando, es la asesoría en visas que usted necesita ahí en casa, Estados Unidos, México, donde sea. T&T tiene todo para que usted efectivamente haga su viaje una realidad. Y también a Merimía. ¿Podemos hablar de Merimía? Sí, sí, pero por favor me gusta cuando hablamos de Merimía. Este programa va a tener viajes, concursos, premios, un montón de sorpresas, concursos aquí en el set y ya se van a ir enterando porque les vamos a contar. Tienen que estar atentos con todo lo que pasa por aquí. Pero también está Rox, que ella hace la parte de trivias y ella es la que viaja por el mundo. Uno vive envidioso, pero ella es la que viaja. Rox, bella, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo va esto de las trivias? Gracias, mi bella y gracias, mi Darío. Yo soy la sacrificada, la que va a viajar por todo el mundo. Gracias a Tacatabel, a Merimía y té y té. Vamos a comer comidas raras, pero deliciosas, deliciosas. Vamos a hacer unas trivias, vamos a hacer unas trivias y concursos. Gracias a Tacatabel. Bueno, en todo caso, lo interesante es que quien esté aquí o se vaya de viaje, pasa divertidísimo y turisteando. ¡Ando! O sea, en verdad no es que tenga envidia, pero en realidad tengo envidia. Sí, se nota ya mismo. Sí, porque tiene vista ella. De eso se trata, Rox, bella, gracias. Señores, vamos a ver de qué se trata este programa porque tenemos una ruleta que nos va a marcar a dónde vamos a viajar. Hemos visitado un montón de lugares como les dijimos. Si es que producción me dice que la tenemos lista, por favor, suelte la ruleta para ver de qué se trata este programa, qué ciudad visitamos. Producción, por favor, turisteando, ando y la ruleta se activa y dice... Cuellas, Francia, Francia, Imbabura, 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 aloja, 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 las callas, las callas, las callas, las callas. ¡Imbabura! ¡Nos vamos para Imbabura! ¿Con qué sorpresa nos vamos a encontrar con Imbabura? Es que estuvimos en Cotacachi. Claro que estuvimos en Cotacachi. Te fuiste a ver unos cueros. Señora, qué cueros tiene Cotacachi. Qué cueros. ¿Qué cosa que es el Cotacachi? Vamos a alistar el set porque tenemos un montón de cosas de Cotacachi. Por supuesto, esto también lo tenemos aquí. Señores, nos vamos a un corte comercial y alistamos. Amigos, alineamos Cotacachi. ¿Nos parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy! Dios mío, ya está. ¿Ya está qué? Ven rápido al segmento Ecuaventura, señores, porque como por arte de magia, llegaron los cueros. Es que vea, llegaron los cueros. Gracias por llegarlos. ¡Venga, ven un ratito! ¡Un ratito, vengan, vengan! ¡Venga profundo! ¡Lleva Bonilla! ¡Venga, él le hizo un abarro, ven! ¡Eh, ven! ¡Qué nada, bello! Amigo, que viva. ¡Por favor, acento! Muchas gracias, muchas gracias Una buena escenita porque yo soy la jefa Y soy la dueña de aquí, por favor Y le tratan muy bien Porque vienen de Cotacachi Muchísimas gracias Este canto maravilloso Que siempre yo me deleito comiendo las carnes coloradas Que ya son más de 80 años Ay, Dios mío ¿Y saben qué? Deberían visitar Cotacachi Porque es la tierra del buen cuero Nos fueran los delicomate Así es, porque las carnes coloradas Hasta luego, perdón Le agradecemos por la entrevista Gracias por estar aquí Darío, qué gusto Muchísimas gracias Todos estos artículos vienen de Cotacachi Todos estos artículos son de hombres, mujeres y artesanos De nuestro cantón Cotacachi En la provincia de Imbabura La provincia más bonita del país Porque somos de... Ya lo decimos, ¿no es cierto? De hecho, nosotros visitamos de allá Cotacachi Y ya van a ver en unos segundos nada más el video O si quieren ya lo pasamos ahorita Pero también hay otros artículos que están por allá Tenemos gran paridad de cositas Si quieren podemos ir Pero antes quiero que me hables de estas maravillas Y nada más Correas maravillosas A ti te digo que te faltaba ponerte Correas Te faltaba ponerte pantalones Hoy te invito a que vayas a Cotacachi Para que después Bien puestos los pantalones A ver, cuéntame de estas maravillas Porque veo unos diseños increíbles Y que cada vez veo que Cotacachi Aparte de tener buena calidad Es la tecnología y la moda que se han ido a funcionar Bueno, Cotacachi es moda en cuero Y una de las características principales de nuestro cantón Es la producción de artículos de cuero Con altísima calidad, ¿no es cierto? Que eso es lo que nos diferencia de otras partes del país Donde también se trabajan artículos de cuero Y obviamente que estamos siempre a la moda Cumplimos con la tendencia Tanto en materiales como en colores Y mucho más Ustedes ahí tienen a nuestras modelos Bellísimas, por supuesto Que tienen los productos que vienen de distintos artesanos Pero aquí vamos a resaltar Al Paseo San Francisco El Paseo San Francisco es un lugar de comercialización De artículos de cuero Donde encuentran estas maravillas Y toda la calle 10 de agosto Es el espacio para construir lo mejor De la moda en cuero Y es maravilloso porque cuando estuvimos Y visitamos allá Es absolutamente seguro Que Cotacachi tiene un clima distinto Es bellísimo Felcito, es una ciudad maravillosa Gracias Pero verá, aquí hay una tradición Qué cosa que me va quedando Me voy a quedar Y eso, ve Ay, me quedó Qué maravilla Me quedó Buen, también te quedó Buen, también Buen 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 Estamos listos para irnos a Cotacachi Vamos seguros a conocer lugares maravillosos Pero la gastronomía Soy también parte de todas las maravillas Sí, también tenemos Al traer los amigos de gastronomía Tenemos de todo un poquito Esos emprendimientos también están chavísimos Vamos a conversar de esos Vamos ahorita al video Si les parece, por favor Eco Aventura Porque visitamos Cotacachi Y esto fue lo que pasó Qué linda Quedó precisa En el corazón de Cotacachi, Ecuador Está el Centro Comercial San Francisco Un lugar Donde la historia se entrelaza Con la habilidad de manos talentosas Este rinconcito mágico Donde la tradición y la artesanía Se fusionan Para dar vida a uno de los productos Más emblemáticos de la región Cuero Bueno, estamos aquí en el Paseo Artesanal San Francisco Muchísimas gracias por la bienvenida Señor ¿Cuál es su nombre? José Luis Chico Cárdenas José Luis Chico Cárdenas ¿Usted es el presidente de la asociación? El presidente de la asociación Sí, señor Bienvenidos al alcalde de San Francisco Tenemos los productos de primera calidad Ya Todos empleamos materia prima De primera calidad Tenemos precios accesibles Ya Los productores O sea, la calidad del cuero Es la misma que el Cotacachi Es el lujo Cotacachi Pero al parecer ustedes tienen algún beneficio Alguna ventaja en costos Nos han contado por ahí Sí Sí En la misma Los precios son solamente accesibles Son accesibles Damos los descuentos necesarios Ok Para poder tener Ayer en tela Hasta así Vamos a recorrer al centro comercial Y nos enteramos de todo lo que está pasando Listo Chéverísimo Vamos Sus puertas Abren un mundo de posibilidades Para aquellos que buscan la calidad Y la autenticidad en cada pieza En este lugar Artesanos expertos Transforman el cuero En verdaderas obras de arte Perdón Esto es mi trabajo mixto Comidiendo el cuero ¿No? Todo bordado a mano Ah, es cierto Un cuero Chiste es cuero Ah, linda, linda, linda Un cuero Un clima, sí ¿Es verdad? Sí Fue bonito Cada paso del proceso Se lleva a cabo con destreza Y muchísimo cuidado Respetando las técnicas ancestrales Que han sido transmitidas De generación en generación Los productos de cuero Que aquí se encuentran Son únicos Desde elegantes carteras Cinturones Meticusamente confeccionados La variedad de opciones Es asombrosa En diferencia Las dos Echaron un disco Tiempo Éstas y sí O sea Vamos a intentar A veces que podemos Echar una corte Para poder entender Un poco más Todo lo demás Y ya les Ya les puedo Miren esta maravilla Por ejemplo Para el viajero Cuero cuero Qué locura Oiga Cuánto tiempo les toma Hacer esta maravilla Qué viste Es tan hermoso Bien bonito Cuánto tiempo les toma A ustedes hacer esto Eso nos toma un tiempo De 3 a 4 días 3 a 4 días Es un tabaco Bastante minucioso Claro Tiene que ser Bien armado Claro Para proteger Las prendas Que van adentro Para viajar Tranquila Ahora viajar Qué bonito Bien Felicidades Es lo mismo Son buenos precios Es buena calidad Son bienvenidos Véngase aquí Al paseo San Francisco Paseo San Francisco Gracias estamos Véngase y conozcan Gracias por recibirnos Y nos vamos en del bat Píquense Gracias Y si Nosotros descubrimos La belleza Y la autenticidad De este rincón especial De Ecuador Y claro Nos llevamos contigo Un pedacito Bueno Varios pedacitos De Cotacaca Nario Corre Vamos Vamos Barato Gracias Sí Gracias Súbete Trepate Trepate Bueno Hemos disfrutado De conocer Estas maravillas Que tiene Cotacachi Pero esta vez Estamos con Dieguito Porque vamos a hablar De esta red De comercialización Cotacachi Que es justamente En Kichwa Que es Cotacachi Donde hemos logrado Plasmar Varios productos De varios artesanos En esta red Cuenta como funciona La red Bueno Te comento un poquito Es una red de emprendimientos Son exactamente Diez asociaciones Que crearon Esta red Con esta distribución Son productos Con un fin En contra de la violencia Hacia la mujer En contra del tema Dinero Son productos Con propósito Adicional a eso Son productos De una excelente calidad A ver Yo también quiero Claro Siga Por supuesto Siga Siga Por favor Dios mío Ustedes han visto Que todos tenemos Siempre una tía Que llega a la hora Del almuerzo Así es Ay ve que delicia Por favor La idea es que prueben Yo no le de hoy Yo todo quiero Yo todo quiero Tenemos chicha Todo 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 Eso le hace falta Se parece pelísimo Miren ese pelísimo Le falta brillo Le falta sabor de cabello Le falta Ahí están los productos Que tiene Cotacachi Tomá Por ponerme eso Está el pelo A la gota Natural y sanito Esto Todo esto será en Cotacachi Qué maravilla Uy qué lindo Productos 100% naturales Libres de Yo no sabía Que también tenía Un café Este café Que cada vez Que uno lo pone En la cafetera Tiene ese aroma Que huele a canta Que huele a abuelita Que huele a hogar Que también lo tenemos En Cotacachi Así que Ya saben señores Que tienen que visitar Cotacachi Para disfrutar De toda esta red De comercialización Mientras yo me quedo aquí Porque todo se lo quiere llevar Yo me quiero llevar Ese jaboncito A desresolar Siga lo que usted quiera Yogurt ¿El yogur? ¿Dónde está el yogur? Tenemos yogur Siga para que acompañe los chiles Uy esto de la degustación Me encanta Permiso Permiso ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Dios mío Ya me voy a ver Para Diego Qué horror Qué horror Pero bueno señores Por favor ustedes ya saben Lo más importante que tenemos aquí Es conocer Cotacachi ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias señores Estamos de regreso Vamos con el segmento joyas ocultas Maravilloso Porque también visitamos una maravilla Allá en Cotacachi Hay un montón de maravillas también Pero hay una leyenda Que nos llamó mucho la atención Cuando tuvimos el paseo Este en Lancha Que es en el volcán Y nos hablaban de esta cosa De que parece que la parte femenina De Cotacachi Ha sido digamos Un poco fadera ¿En todo? Así como fadera no sé Y la leyenda A ver, a ver, a ver Parece que están hablando De Mama Cotacachi Cuéntenos cómo dice la leyenda De esa mujer tan fiel Es que ha sido pues De lo que escuchamos Que la Mama Cotacachi Se ha ido con Taita Imbabura Una relación bonita ¿A dónde se fueron? Yo supongo que atrás de la montaña De la otra montaña Hacerla a Yanahurko Hacerla a Yanahurko Entonces que parece que por ahí Cotopaxi aparece Entonces los de Liniza Sapean la cosa Y el Imbabura se da cuenta Coticiarme el zaparrancho Claro, con razón Ahí sale todo el cordón De las grandes joyas Así, más o menos Y de quién lleva el guagua Esto es lo que no se sabe ¿Será que es Cotopaxi? Es del Taita Imbabura ¿De Taita Imbabura? ¿De Taita Imbabura? ¡Uy, Dios mío! No, porque no tiene Pues la pinta ni el corte Claro, claro ¡Uy, sí, 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 sí! Bueno, resulta que hay Un lindo romance Entre el Taita Imbabura Y la Mama Cotacachi Siempre se ha dicho Que la Mama Cotacachi Es media coqueta Y pretenciosa Es humilde, es humilde El Taita Imbabura Bien portado Y en esta relación maravillosa Entre el Taita Imbabura Y la Mama Cotacachi Tienen un hijo Que es el Yanahurko ¿No es cierto? Que es otra montaña Que está ahí cerquita Y algo de lo lindo De esta leyenda Es que dice Que la Mama Cotacachi Le da las espaldas Al Taita Imbabura Y por eso Toda la zona de riqueza Que serían los techos Del vientre Da hacia la zona de Inter Que es una zona Que tiene grandes ríos Súper fértil Y vos fértil Amás no poder Entonces La leyenda Se combina con La geografía Con el espacio Y con la realidad De nuestro entorno Que mezcla esto Lo mítico Con lo maravilloso De un espacio Lindísimo Para disfrutar Del turismo De la gastronomía De la artesanía El cuero De todo lo que tenemos En Cotacachi De los cueros Oye a mí también me han contado Dice la metodología Que también con la geografía Que dice que aquellos hombres Que nacen en Cotacachi Que tienen el cabello largo Son terribles Son terribles Una maravilla ¡No puede la gráfica! ¡No la dijo por usted! ¡No la dijo por usted! ¡Ay! ¡Qué no me había tocado! Pásese a canto Unítase ahí si quede Ya Somos una maravilla En Cotacachi Y sobre todo Los artesanos Y aquí tenemos productos De la cámara de comercio De nuestro cantón Que es importantísimo Mostrar a nuestros artesanos Hombres y mujeres Que son quienes están En nombre de Tierra de Moda en Cuero Tierra de Moda en Cuero Tierra de Moda en Cuero De eso se trata señor Oye está el cuento Mi amado Que cada vez viene Los extranjeros Que conozco De la moda De la tecnología Y sobre todo De la calidad del cuero Y que hoy por hoy También con esos consumos Y la creatividad De nuestros artesanos Nos convierte en eso En el cuero De eso se trata Esos cuerazos Unos cuerpazos Oiga y comida también Que están habitando por allá Que también trajeron Los amigos de Cotacachi Hay de todo un poco Ahora nos vamos a ver Por favor esta cápsula Que es joyas ocultas Porque estuvimos en Cotacachi Visitando un montón de lugares Disfrútenlo Y ya conseguimos comenzar En esta edición De Tuvisteando Ando Te llevamos a explorar Uno de los tesoros naturales Más impresionantes de Ecuador La Laguna de Cuicocha Ubicada en la provincia de Imbabura La Laguna de Cuicocha Se encuentra enclavada En el cráter Del majestuoso volcán Cotacachi Su nombre en Kichoa Significa Lago de las Cuyas En honor a los roedores Que habitan esta área Wow Como era aquí en el yate en Miami No, no es un par de par Humildemente aquí en Miami Nos hemos comprado este yote Para vacacionar Este lugar es un auténtico paraíso Para los almantes de la naturaleza El agua de la Laguna de Cuicocha Es cristalina Pero refleja tonalidades azules y verdes Que te dejarán sin aliento Pero eso no es todo En medio de esta belleza natural Se encuentra el encantador restaurante Cuicocha Que ofrece una vista privilegiada De la Laguna Y sus alrededores Bienvenidos a Tostería Cuicocha Algún lugar para disfrutar Imagina disfrutar de una deliciosa comida Mientras contemplas la inmensidad De la Laguna de Cuicocha Y el majestuoso volcán Cotacachi Como telón de ponte Tostería Cuicocha Un lugar bellísimo Maravilloso Seguro Precioso Y está pesado absolutamente Para todos los grandes Chiquitos El restaurante Cuicocha Es el lugar perfecto Para degustar la gastronomía local Mientras te sumerges En la belleza de este entorno natural Bueno, estamos aquí En el restaurante Cuicocha Estamos hablando Un rico desayuno Los desayunos, bueno, varían En el tema de precios Tenemos este desayuno Que es un desayuno De 6 dólares con 50 Es espectacular Tenemos un mordecito Una empanadita Si eres amante de la naturaleza Estarás encantado de descubrir La increíble biodiversidad Que albergues con el lugar Además de la laguna Los alrededores cuentan Con senderos que te llevarán A través de bosques nubosos Donde podrás maravillarte Con la flora Y fauna local Así como disfrutar De vistas panorámicas Impresionadas Para aquellos interesados En la historia Y la cultura Es importante mencionar Que la laguna de Cuicocha Tiene un profundo significado Para las comunidades Indígenas locales En resumen La laguna de Cuicocha Es un regalo De la naturaleza En el corazón De los andes ecuatorianos Y el restaurante Cuicocha Añade un toque especial A esta experiencia Esperamos que disfrutes Explorando este sitio Y degustando La gastronomía local Tanto como nosotros Lo hemos hecho Estuvo maravilloso señores Tienen que ir allá Y tienen que conocerse Pasa divino Sobre todo en familia Espectacular Bueno Hemos hablado del cuero De todo un poco Pero ustedes también Trajeron otros cueros Trajeron comida también Trajimos comida también Gracias a la hostería Cuicocha En la laguna de Cuicocha Unas riquísimas carnes coloradas Un rollo de pollo Con salsa de urilla Que es bien Esto lo encuentran En la hostería Cuicocha Y en Cotacate En la laguna Más bella del país Ya vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Porque tenemos que agradecer A todas las marcas Que nos ayudan Para que todo esto sea posible Y venimos Con la comida Que es lo que a mí me gusta Ya venimos A ver Déjame ver el pelito Déjame ver el pelito ¡Suscríbete al canal! 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 Mira señores, yo pues pude probar y voy a volver a probar esta carnicita colorada. Absolutamente. Cuéntenos por favor de qué es el trato por allá. Carne colorada evidentemente, ¿no? Aquí tenemos dos platos deliciosos que son las carnes coloradas, que es el plato típico de nuestro kotakashi del alma. Y también un pollito de sal marubita que es delicioso. Esto acompañado con la chiquita de Sara Mama. ¿Quién va a probar la chiquita? La Sara y la Mama. Bueno, entonces prueba. Ok. Uy, qué Sara, esperen a la Mama. Ay, qué mamá. A ver, ¿de qué es, de qué espero? La chicha de jora está hecha a base de maíz germinado, varios granos de maíz. Esto tiene un proceso muy interesante. Y está la bebida de los dioses, ¿no es cierto? La bebida ancestral del pueblo kichua de kotakashi, desde la provincia de Imbabura. Pero lo rico es que ustedes pueden disfrutar de estos platos y de la chicha de jora en la hostería cuicocha, ahí, al pie de la laguna de Concocha, viendo los islotes de esa agua, mi piecita benísima. De fondo el volcán kotakashi, así es que lo mejor es el kotakashi. Y de hecho les invito a este friado de noviembre a que nos acompañen y sean parte de toda la agenda virtual que tenemos. Para recibir al país, ¿cuándo es qué fecha? Todo el friado de noviembre. Todo el friado de noviembre. ¿Qué festividades? Espinados. Espinados, es cierto. Entonces ahí vamos a tener, aparte, la guagua de pan más grande del mundo. Eso es lo que tenemos. Esa es una cosa, cada vez que yo pienso y mirad, ven y mami. ¿Qué será? ¿Qué trajo las coloradas? Echémonos una colorada. Mientras tanto, nosotros carne colorada y Rox, Rox probó otra cosa. Chéquense el siguiente video, señores. Segmento, te lo cuento. Tiro para allá. Bienvenidos a Turisteando Ando, tu puerta de entrada a un mundo de maravillas en Cotacachi, Ecuador. Hoy nos adentraremos en la riqueza culinaria de esta hermosa región y exploraremos los sabores que la hacen única. Bienísimo. O sea, en colores y variedades. Esta es una locura. Uno puede que uno dice choclo. Sí, choclo. No, esperen. Aguante la variedad de choclo. Esta es una locura. Vamos a poner un saco a todos. Hola, de Chubipi. Aquí está la manta, vea. Aquí sale el dono de Chubipi. Y ese también es Chubipi. Este es Chubipi. Cotacachi, enclavado en la provincia de Indagura, es un destino que se destaca por su espléndida artesanía de cuero y sus paisajes impresionantes. Pero, además de su artesanía y naturaleza, su comida típica es una jubia oculta que debes descubrir. La comida tradicional de Cotacachi refleja una rica mezcla de influencias indígenas y mestizas. Cada plato es una fusión de ingredientes frescos y técnicas culinarias ancestrales. Si buscas una experiencia culinaria auténtica, estás en el lugar correcto. Los ingredientes frescos y los sabores de Cotacachi te transportarán a un mundo de tradición y cultura gastronómica. La combinación de estos elementos dan lugar a platos sabrosos que complacerán tus sentidos y que dejarán con un inolvidable sabor a Ecuador en el paladar. Además, Cotacachi cuenta con mercados locales donde los lugareños ofrecen productos frescos, como frutas, verduras, hierbas aromáticas y lácteos. Estos mercados son una ventana al corazón de la comunidad y una oportunidad para interactuar con los habitantes locales. La comida típica de Cotacachi es un elemento esencial de la experiencia de viajar aquí. Te invito a descubrir la magia de esta tierra a través de su gastronomía auténtica y sin duda te hará saborear la riqueza de Cotacachi. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de los sabores de Cotacachi. Hasta la próxima en Tu Listeando Ando. Bueno, muchas gracias, qué delicia, qué agradecer. Ahí está, para ustedes. Vi una comitiva de Cotacachi, como 200 personas están aquí, Dios mío. Gracias a todos por venir. Señores, gracias, Rox, la pasó divino, ¿no? Los catsos han sido una cosa riquísima. Y es temporada ahorita, ¿no? Es temporada de cats. Ay, qué rico. Ya le vamos a llevar a Villita a tener que vayan. Señores, Cotacachi estuvo presente ahora con nosotros en Tu Listeando Ando. Gracias por haber estado nuevamente. Tenemos música porque de todo ha pasado aquí, así que Furcán directamente desde Cotacachi con su último long play. Nos va a tocar en vivo y va a bailar bella al lado de Furcán. Amigos, ahí estamos. Así es, mi Dari. Gracias a todo el equipo maravilloso de Cotacachi. Y mire, yo estoy lista para que usted tenga un timido. Usted va así para la moda. Así está. Y después, para la fiesta. Para la moda. Se toca aquí a la fiesta de Cotacachi. Ahí está, señor, porque hay más fuerza y como un huracán ya con nosotros. Furcán, échale, mijo, con la música de Cotacachi. Sueño con la luz perfecta. Pinto las paredes muertas. Converso con las piedras. Y me pregunto. Sudo como pagado. Para que un sol. Si me encanta la noche. Para que fronteras. Si no tengo cadenas. Para que hormigón. Si estoy bien con la hierba. Para que un dios. Para que. Para que la libertad. Si tenemos miedo de ella. Para que la paz. Si nos hacen la guerra. Para que un reloj. Si yo viajo a contratiempo. Para que soñar. Si lo que hago está prohibido. ¿Qué, señores? ¡Vamos a agradecerlo a todos! ¡Nos fuimos! Aquí está toda la gente de Cotacachi. Si quieren venirse, venganse amigos de Cotacachi. ¡Vengan a Cotacachi! ¡Vengan a Cotacachi! ¡Vengan a Cotacachi y sus fiestas! Gracias un tanto por haber estado aquí. Un abrazo a todos. Esto ha sido Turisteando. ¡Primer capítulo! Gracias por habernos acompañado. Bella, hermosa. Gracias como siempre. No, gracias a todo el equipo. Menos al arroz con X. Porque ya me está mal. Y además ya se fue de vieja. Así que ya no están ni aquí. Ajá, ojalá no la colise la vida. ¡Chau, chau! Un abrazo, un abrazo por haber estado aquí. Gracias. ¡Vamos, Turcán! Eso. ¡Ay, ay! ¡Suébelo, suébelo! ¡Ay, ay! ¡Chau, chau! ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau! ¡Gracias, chau, chau, chau! ¡Tres, tres, dos, dos, tres! ¡Vamos, turisteando! ¡Eso es Turisteando! ¡Han, ay! ¡Gracias, chau! ¡Han, ay! ¡Gracias, chau!